Estamos hablando que llega a tu vida la sesión de Visa de Ram número 13, que en aquel momento si estaba pegada, no tanto como hoy, pero esta sesión tuya tiene 189 millones de reproducciones en YouTube. Y además fue una explosión para los dos, tipo, yo ahí en esa sesión lo conocí al Visa. A mí me pasó, fue medio loco todo, porque yo subí ese primer tema en YouTube que yo tenía 25 suscriptores, literal. ¿25 suscriptores? Sí, sí, me hice mi canal y creo que a las dos semanas tiré el tema. Y yo tenía, por suerte... ¿El tema que Duqui te apoyó? Claro, que es el primero que se llama Guapo Traquetero. ¿Cómo se llama? Guapo Traquetero. Guapo Traquetero. Sí, el nombre, no sé, pintó. Y nada, lo saqué y yo andaba, ya dejé en medio de andar en las bicis de salto de BMX. Entonces yo andando en la bici, no sé qué, lo filmamos ahí, viste, con los pibes que me revancaban en ese momento. Y nada, y como que a la semana, claro, le llegó al Duco, lo compartió. Y yo obviamente que no entendía nada, como qué, qué loco, no sé qué. Y me habló y me dijo, bolada, la rompés, te quiero presentar a mi productora que te está buscando, te está intentando contactar, no sé qué. Yo como que, amigo, no entendía nada. Yo realmente era re pibita y no me imaginé que fuera a pasar. Tenía el sueño de que pase, pero fue muy rápido, fue todo muy rápido. Y nada, obviamente que fui para Buenos Aires, me vine para Buenos Aires acá, conocí a Fede, a Mati, a todos los chicos. O sea, tú no conocías a Duque y él lo compartió porque sí. Porque sí. Porque le gustó el tema. Porque es el Duco, amigo, porque el Duco es así, ¿entendés? Porque es una persona que hace eso, ¿entendés? No hay talento tampoco. Sí, es obvio, pero él es, boludo, no sé cómo explicarte, pero hay otra gente. Por eso te digo que acá no hay competencia, acá no hay envidia, ¿entendés? Otra gente capaz que ve un tema que está copado o que le gusta y dice, no, mejor no comparto. Así nadie se entera que quizás, qué sé yo. No sé, ¿entendés? Y sí, boludo, es todo lo contrario. Y eso lo hace ser el Duco. Y nada, me vine para Buenos Aires, conocí a Dale Play, lo conocí al Duco. Y al mismo tiempo me habla la Casu y me dice, Niki, no sé qué, me encantó tu tema. Me dice, yo voy a estar tocando acá en Buenos Aires y quiero que vengas a tocar tu tema. Yo tipo, ¿qué? No, le digo, no, le digo, tengo un solo tema, no sé cantar en vivo, le digo, te voy a cagar el show, ¿entendés? No, tenés que venir, me dice, tenés que venir porque tenés un talento increíble y yo quiero que sepas que como mujer tenés un lugar acá en la movida. Y yo tipo, amigo, literal, fue el mes más random de mi vida, no entendía nada, ¿entendés? Me vine obviamente para acá, tocamos en el ópera y fue una locura para mí. Ver que la gente se sabía el tema, que la Casu se aprendió el tema para cantarlo conmigo. Y de ahí dije, ¿qué carajo está pasando? Y nada, después lo conozco a Elvisa, que Elvisa me comentaba en las fotos, me comentaba MSC SSN. Tú no entendías. Music Session. Y yo ni idea que me ponía. Y la gente que le comentaba, sí, dale, dale. Y yo, amigo, ¿qué significa? ¿Entendés? Y me dice, no, mirá, significa Music Session, estoy haciendo Session con artistas. Y yo le decía, ¿pero qué onda? Llevo un tema, ¿qué canto guapo en tu Session? No, me dices un tema nuevo. Vos lo hacés, yo lo saco en mi canal. Ah, bueno, dale. Entonces fuimos, lo conocí a él y nada, ya desde el primer día que lo conocí ya musicalmente y en lo personal, ya nos hicimos hermanos, boludo. Y nada, empezamos a flashear cosas para hacer el tema, lo hicimos. Y desde ahí me acuerdo que nos fuimos a un McDonald's a comer ahí con mi manager y Mati nos dice que es mi manager, que disfrutemos. Pero me digo, joder, disfruten que cuando saquen la Session no van a poder sentarse más a comer acá en un McDonald's. Ah, jajaja, jajaja, no sé qué. ¿Quién dijo? Mati, mi manager. Así es, literal. Y claro, salió la Session. Y está riéndose porque no se lo pueden creer. Y claro, nosotros tipo, ah, bueno, dale, no sé qué. Y la sacamos y explotó tipo la gente, nada. Es una canción que hasta el día de hoy la toco en vivo y la gente tipo, ah, ah, como que también marcó como, perdón, estoy todo el tiempo haciendo así, no tengo un tic de los brackets. Sí, no, ya lo había dicho, los brackets, señores, los brackets están haciendo lo que tienen que hacer. Es que me lo pusieron hace poquito, entonces estoy viendo. Sí, te estás acostumbrando. Tanteando. Y la gente lo entiende, relax. Y nada, como que desde ahí como que se fue todo el carajo, he hecho. Y ahí arrancó. Duki te comparte, tenías 25 suscriptores solamente. Mi mamá entre otros. ¿Cuánto subes los suscriptores cuando te comparte Duki? No me acuerdo bien a cuánto suben los suscriptores, pero empezó a ser como algo súper, claro, como que me empezó a conocer un montón de gente que no me conocía, también porque fue un subidón, ¿entendés? Pasé de que el Duco comparte mi música, de estar tocando con la casa, sube la sesión con el Visa y como que entre otras movidas, ¿entendés? Que empecé como a, no sé, a estar más por acá, por Buenos Aires, a ir a bailar y sé todo un par de lugares en donde la gente ya como que me conocía y era re loco para mí que me pidan fotos, ¿entendés? Yo como que, no entendía nada, ¿entendés? Yo tipo, una foto a mí, me estás pidiendo, ¿entendés? Sí, sí, yo tipo, bueno, no sé, y como que, nada, un montón de, como de sequence que yo nunca entendí y lo más loco fue la primera vez que salí del país. Y vos fuimos a España y yo no entendía nada, amigo, yo nunca había salido en mi vida, nunca había tomado un avión ni nada y la llevé a mi mamá. Nunca había viajado en tu vida, nunca había salido de Argentina. Nunca, de hecho, hasta el día de hoy estoy conociendo lugares de Argentina que nunca conocí, como La Rioja, Mendoza, Bariloche conocí hace poco, yo vengo de una familia que no teníamos plata para esas cosas, no viajábamos, tipo, no nos íbamos de vacaciones, nada, era como que lo que se podía y hasta ahí, y realmente como que de la nada, gracias a la música y la gente, tuve la oportunidad de llevar a mi mamá, a mi hermana a España, como que mi mamá, también mi mamá no viajó nunca en su vida, en avión ni nada, y estaba ahí como, primero pensaba que el avión se caía, después se calmó, después otra vez, se despertó, después hizo efecto la pastilla, se durmió, después se levantó otra vez y llegamos, y ahí estábamos en España, también una locura, fuimos a, ¿qué fue en España que era? Ah, lo de Barcelona, un, el Circus Soleil de Leo Messi, Leo Messi es de Rosario también como yo, y nada, después hicimos un, hicieron como una fiesta y tuve el placer de conocer a la familia, y estábamos re contentos ahí que todos somos de Rosario, y nada, y ahí como que... ¿A la familia de Leo Messi? Sí, sí, y que estaban ahí como, el Circus Soleil era inspirado en él, y nada, obviamente estaba la familia, y nada, fue como, amigo esas cosas, ¿entendés? que fueron pasando re rápido, y yo estaba como, qué carajos, ¿entendés?